... Recibimos hoy de nuevo la visita de José Luis Villacañas Berlanga, que es catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, para seguir hablando de su último libro. Se trata del trabajo de muchos años de investigación sobre la trayectoria vital, filosófica y política de uno de los pensadores más importantes en lengua española, José Ortega y Gasset. Y para seguir hablando sobre Ortega y sobre este trabajo, nos acompaña hoy también de nuevo Antonio García Santes Mases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, nos acompaña el profesor José Luis Villacañas para seguir hablando de su libro Ortega y Gasset, una experiencia filosófica española. Nos habíamos quedado un poco de este Ortega triunfal, lleno de fuerza, de energía, que vuelve de su primer viaje a Argentina, que se encuentra con la situación española, que de pronto va a haber todo lo que cambia a la situación europea a partir del final de la guerra, ya en el XVIII. Como en España se produce en agosto la gran huela general, siempre, aunque sea un inciso, me gusta recordar que en aquella huelga en la que están en el penal Besteiro y... Saborit. Saborit y Caballero, porque Prieto huye, etcétera, logra salir. Me impresiona mucho esta imagen de que los profesores de la universidad mantuvieran el salario de Besteiro, y entre ellos Ortega, impresiona mucho cuando se ha discutido en España tanto el tema de las amnistías, que de pronto esa generación, el propio régimen de la restauración, dieron una amnistía, y al año siguiente fueran diputados. Es diputado Besteiro, Prieto, y salen de la cárcel de diputados. Van al Parlamento. Que es cuando cambia realmente, porque hasta entonces había un único diputado que era Pablo Iglesias, y allí empezaban a entrar grandes parlamentarios como Prieto, como Besteiro, como de Los Ríos, etcétera. O sea, es otro mundo, y ahí empezó una segunda generación, y lo que decíamos el otro día de la generación también de lo que va a significar el liderazgo del XIV en la figura de hazaña, que probablemente tiene un momento importante en el XXIII, todo el tema de Marruecos, en el momento en que se va a producir la dictadura, en el momento que hazaña, dice aquella frase, no, esto no es una excepción, esto es el ejemplo máximo de a dónde conduce el régimen de la restauración, el que quiera democracia, quiere pedir república, y tenemos un Ortega, que efectivamente había salido poco tiempo antes la España vertebrada, pero donde también, por seguir con el tema de las generaciones, habíamos hablado del 98, decías tú Benjamín del 98, porque es verdad que es muy prolífico el tema de nuestro tiempo, la deshumanización del arte, que es la novela, toda esa cultura que se ha estudiado mucho, qué significa para la gente que sale de la Primera Guerra Mundial la vivencia de lo que a veces se ha denominado los felices años 20, porque también está estudiada la otra, los que salen en la pura derrota, en el desarraigo, lo que después va a provocar el hitlerismo, etcétera. Pero también hay un momento como de expansión, de felicidad, de vitalidad, y ahí Ortega lo coge, ¿no? Ese es el momento 23, ese es el momento 23. Ahora, yo quisiera referirme un poquito antes a España invertebrada, porque es un manifiesto que testimonia cómo Ortega, en cierto modo, está rompiendo también con el sistema de partidos, por supuesto, de la restauración, pero también con el sistema de partidos emergente, los partidos republicanos y los partidos socialistas. Porque, en realidad, lo que propone Ortega en España invertebrada es la necesidad de una reforma íntegro-hordosa, una reforma de integralidad desde el principio, que obligaría a cambiar a la vez los defensores de la restauración y los atacantes de la restauración. Si nos damos cuenta, en España invertebrada no hay una cesión a aquellos que están impugnando la restauración, sino que hay una impugnación general del espíritu con el que se están haciendo las cosas. De un espíritu de oposición radical, de un espíritu de exclusión, queda excluido excluir, ¿no? Esta idea de que necesitamos una reforma del espíritu español desde la integridad absoluta. Y esto es lo que le indica que esa reforma de integridad tiene que hacerse desde la nueva generación. No puede hacerse desde la generación de Azaña, no puede hacerse de la generación de Largo Caballero, eso tiene que hacerse desde la juventud. Y creo que este es el momento de máxima ilusión orteguiana, porque identifica juventud y vida. Y esto no es indiferente desde el punto de vista político. Basta recordar la primera visita que le hace el azambrano a Azaña. Y dice, este señor es una estatua, este señor nadie conoce su alma, nadie es capaz de penetrar lo que busca, lo que quiere. Es una estatua de hielo. Nosotros traemos la vida, nosotros traemos el entusiasmo, nosotros traemos la inquietud, nosotros traemos la voluntad de expansión, nosotros somos la juventud que deportivamente va a transformar este país, no siguiendo las consignas del sistema de oposición y, por supuesto, no pudiendo seguir las consignas del sistema de la restauración. Yo creo que esa idea, que es muy alemana, porque lo que Ortega está haciendo ahí es fundando lo que podríamos llamar el Juegenbebegum, el movimiento de la juventud, que en Alemania, imaginaos lo que sucedió con las conferencias de Masbeba, 1907-18, luego la publicación en el 20, que fue algo que conmueve a la juventud alemana. Lo que hace Leonard Nelson, generando el Juegenbebegum, lo que hace el Círculo de Kreis, el Stefan-George Kreis, movilizando la juventud y movilizándola a través de la estética, a través de la estética, de la deportividad. Yo creo que este es el momento en que Ortega dice los republicanos españoles son muy antiguos, son demasiado siglo XIX. Lo que necesitamos es una modernización radical del país, basada en estos nuevos ademanes, estos nuevos gestos, esta nueva forma completamente democrática, completamente jovial de relacionarnos. Algo que, por supuesto, va a tener mucha importancia en la retórica de José Antonio, finalmente. Pero procede de aquí. Y esto, yo creo que es lo que conmueve a Ortega de un modo radical. Es el momento en que está interiorizando la teoría de la vanguardia, los jóvenes superrealistas, que luego, por supuesto, se lo van a cobrar cuando tenga que ir a Argentina, de una manera muy importante, porque uno de ellos, del que ha cogido ideas en el libro sobre teoría de las vanguardias... Guillermo de Torres se va a casar con la hermana de Borges y va a determinar el mundo cultural argentino. Y, naturalmente, cuando Ortega ya vaya en el segundo viaje, ya va a tener muchos problemas con la juventud. Pero antes de llegar, aunque él quiere... Déjame que acabe una cosa. Pero el problema va a ser la frustración de Ortega al percibir la generación del 27. Porque se da cuenta de que esa juventud expansiva que él había buscado se ha convertido en una juventud narcisista. Que, en lugar de generar una narrativa... Ortega siempre ha buscado una teoría de la novela, lo que ha generado una poesía, una poesía blanda, una poesía cursi, una poesía que a Ortega le parece ñoña. Evidentemente, Ortega está fustigando de manera muy clara la homosexualidad de la generación del 27, de estos que no saben muy bien si son hombres o si son mujeres, y que, en el fondo, están únicamente prendidos de sus propios sentimientos. Eso, para Ortega, va a ser realmente una decepción poderosísima que lo va a dejar tocado y lo va a salvar de nuevo el segundo viaje a Argentina, que es inmediatamente del 28. Entonces, yo creo que ahí Ortega lo que ve es que se ha entregado al movimiento de la juventud proclamando el valor fundamental de la vida y que tiene que replegar velas para recoger el valor del espíritu. Y recoger el valor del espíritu es recoger el valor de la historia. Y ahí pasa de la razón vital a la razón histórica de una manera muy notable. Y ahí, pero efectivamente, fíjate que decías la relación de él con la generación del 98, decíamos la del 14, ¿no? Pero claro, la figura que de pronto adquiere una dimensión tremenda por su confrontación con el dictador es un amuno. Colaborando en esto con el hermano de Ortega, que también está exiliado. Y la figura que después emerge, decías, del liderazgo del 14, va a ser la de Azaña. Cuando surja, Ortega intenta, de alguna forma, con la agrupación al servicio de la República, con Marañón, con Predayala, etcétera, con Machado. Pero claro, eso no llega porque ya el movimiento ha adquirido una fuerza. Y ahí yo creo que hay uno de los temas apasionantes de estudio que tiene que ver con tantas cosas no solo de este libro, sino de otros libros tuyos sobre la nación política, la nación existencial. Vamos a ver, hay la erupción de ese mundo que el pacto de San Sebastián y lo que después significa movimiento obrero que de socialista que con la línea de Prieto, la línea de Los Ríos, el socialismo liberal, conecta, pero convence también a la UGT, ya caballero, y van directamente a la colaboración con la República, la figura de la hazaña que emerge, las grandes reformas, y frente a eso, efectivamente, ya no queda nada del Partido Liberal, el Partido Conservador, pero emerge el catolicismo como fuerza política con Gil Robles. Claro, yo siempre he visto a Ortega como una situación dramática porque él no podía estar, por lo que has explicado antes muy bien, con la posición de hazaña vinculada, no es ese tipo de república la que él quería, pero tampoco, claro, con Gil Robles, que sería recuperar el catolicismo frente a todo su planteamiento, entonces se va quedando en esta situación de tierra de nadie, la República Conservadora no llega a coger esa fuerza, y ahí explicas tú muy bien, vamos dando saltos para animar al lector a que lo escuche, segunda navegación, y este Ortega que de pronto dice, el sistema, tengo que volver a intentar el sistema, y esta es una pregunta que cuando me iba leyendo el libro me surgía continuamente, ¿por qué tiene Ortega esta voluntad de sistema que tú explicas ahí muy bien? porque es cierto que Ortega es un autor que hay gente que se acuerda de Meditaciones del Quijote, otros España Invertebrada, otros de Rebelión de las Maras, otros tema de nuestro tiempo, otros historia como sistema, otros en sí misma mito de alteración, pero no, las obras en principio más sistemáticas son las que se te caen más de las manos que él prudentemente nunca quiso publicar en vida, quiero decir, que es filosofía, el hombre y la gente, los estudios sobre Toinby, sobre Leibniz y tal, claro, ¿por qué en él hay esa especie de decir, yo tengo, bueno, muy bien, una vez más, aquí cada uno va a su lado, yo me retiro, digo, en nombre de España, en nombre de la República, Claridad, le dice a Gil Robles, y además ya está la nueva facultad de filosofía que ha creado Morente, nació universitaria, pero ¿por qué en él hay esa idea de sistema, entonces? Yo creo que una vez más le inspira esta idea del viaje a Argentina, el segundo viaje a Argentina, porque en el segundo viaje a Argentina, él va a exponer el tema de nuestro tiempo, básicamente, y Francisco Romero, que es un sevillano, que está allí en Argentina, es catedrático, Francisco Romero le dice, pero Ortega, esto que usted nos dice, se parece mucho a lo que dice Diltay, ¿no? y Ortega queda impresionado y al mismo tiempo tocado y dice, no, yo no conozco a Diltay, no conozco a Diltay, y es verdad, Ortega, en el primer viaje a Alemania, que va a Berlín, aquí está Diltay, pero no hay ni un comentario que diga, me ha impresionado Diltay, o he seguido a Diltay, porque su idea de la vida no procede de Diltay, es verdad, el prólogo para alemanes en este sentido es verdadero, Diltay no le transfiere realmente la idea de la vida, la idea de la vida se la transfiere inicialmente Nietzsche, que es el gran defensor de la vida como tal, y posteriormente Simmel, porque acuérdate, Simmel tiene un libro de los años 18 sobre cuatro intuiciones de la vida, hace una teoría de la vida, y Simmel en cierto modo le propone una teoría de la vida a través de la teoría de la cultura, pero cuando él llega a Argentina y le dice este Romero que esto es Diltay, él queda chocado porque Romero lo ha identificado como un par de un gran filósofo, e inmediatamente que llega a España decide comprar lo gay de Diltay, y compra el libro de Lips, el libro de Lips era un libro que analizaba las relaciones de la fenomenología con la vida, y que establecía un estudio acerca de la relación de Diltay con Heidegger, y Ortega, en estos momentos se descubre a sí mismo como alguien que ha hecho su camino propio, pero que ese camino propio le ha llevado a posiciones filosóficas que constituyen el núcleo mismo del presente filosófico mundial. Y a partir de ahí, yo creo que Ortega se da cuenta que su síntesis de Husserl, de Diltay, en cierto modo, está en condiciones de ser una síntesis que mejora la síntesis de Heidegger. Y a partir de ahí, descubre, a mi modo de ver, que él tenía una idea que minusvaloraba la posibilidad, la condición carismática de la filosofía. Él pensaba que tenía que ser un filósofo en la plazuela, que tenía que ser un filósofo que llevaba la filosofía al diario, pero lo que realmente sucede en Alemania en 1927, 28, 29, es que un filósofo completamente académico, completamente astruso, completamente difícil, se convierte en un líder de la intelectualidad mundial. El caso Heidegger es un caso fascinante porque podemos decir que falsea la hipótesis beberiana de que estamos en tiempos de desencanto, ¿no? Porque Heidegger representa un encantamiento nuevo del mundo, representa una construcción carismática de la filosofía, representa con la conferencia que es metafísica, representa una nueva dirección completamente radical de la intelectualidad alemana, que por cierto va a ser decisiva para la construcción de la mentalidad posterior, ¿no? hitleriana. Y Ortega a partir de ese momento cree que no hay contradicción entre mantener una posición carismática fuerte de intervención y mantener una posición filosófica estrictamente pulcra, académica, técnica. Exacto, la palabra. Eso insiste mucho en el libro porque Ortega después de haber vivido todas estas experiencias periodísticas, intelectuales, internacionales, él también tiene la idea de ser filósofo en sentido técnico. Técnico. Y este punto es el que aparece en este momento dramático, él se ha retirado, las cosas se van agudizando, incluso cuando explicas en el momento que él, en Alemania, en ningún momento hace referencia a Hitler y a lo que ha pasado cuando él vuelve a Alemania ya en los años 30, como diríamos, no tiene sensibilidad para captar lo que en ese momento está significando el triunfo del hitlerismo y ahí hay un punto que me parece como de gran importancia, ¿no? Y es el punto de... Tú le insistes mucho en ese punto. Por un lado está lo que hemos hablado en el programa anterior, Inglaterra, Alemania, mis categorías son alemanas, pero mi opción política está más por el tema de Inglaterra, cuando surge el tema de la guerra civil, lo poco que digo lo voy a decir en torno al pacifismo, prólogo para franceses, epílogo para ingleses, voy a decir el ejemplo de continuidad al lado de la monarquía británica, este es el camino, no nos olvidemos que es un momento que, bueno, pues la propia Inglaterra dejaba abandonada la república, cosa que a Ortega le parece bien, porque el elogio frente a Einstein que dice que sufructúa una gran ignorancia sobre lo que ocurre en España, entonces, en esa perspectiva que hay una parte de Jalifas y otro que intenta llegar a un acuerdo con Italia para evitar otras guerras mundiales, todo ese proceso está, después eso cambia, claro, cuando ya se produce el conflicto y todo lo que ocurre, y bueno, pues el liderazgo de Charchi le merece y cambia toda esa perspectiva, pero hay un momento que además de esto, de que él diga, bueno, en lo que voy a decir, voy a dejar claro que esta es la posición que yo tengo, él pasa esos años tan duros, está a punto de morir en Francia, aquella operación que le hacen, aquel momento tan de gran dificultad, va a Argentina y ahí la enorme frustración, la enorme dolor, ya no es la Argentina del 16, no es la del 29, cómo le viven los exiliados, es un momento que tú retratas ahí, terrible, pero donde él a la vez quiere en el mayor naufragio mantener el sistema, incluso la interpretación de a dónde lleva el liberalismo, qué significa el liberalismo. Y desde el punto de vista personal, no hay que olvidarlo, la declaración de amor emitida por radio a Victoria Ocampo en la meditación de la criolla, es una de las piezas literarias más fascinantes de nuestra literatura, porque recuerda un viejo relato de Mopassant que se llamaba El baile, no sé si lo has leído, en que es el baile, viene la noche, el día del carnaval, todo el mundo sale a la calle, todo el mundo va enmascarado y hay un bailarín que danza de manera prodigiosa durante toda la noche, cortejando a las damas más bellas del baile, y a la madrugada, cuando ya la gente se está viendo en el último baile, cae en redondo al suelo y muere. Y la pareja con la que estaba bailando le retira la máscara y es un viejo de 80 años. Es esto, la meditación de la criolla es quitarse la máscara, decir, bueno, estoy cansado, estoy cansado de mí, estoy cansado de mi voz, pero lo último que diga, lo último que diga tiene que ser esta confesión de la primera vez que vi moverse tu blusa de Argandí en aquella estancia. Esta es una pieza, por supuesto, Cervantina, una pieza de decadencia, una pieza de despedida, de melancolía, dicha al mundo por radio, que constituye un momento de sinceridad, un momento de grandeza literaria que yo creo que en el siglo XX habrá pocas piezas tan emocionantes como esto, ¿no? Pero es verdad, esto está hecho con bilis, está hecho con enfermedad, con sufrimiento, está hecho con abandono, con soledad, está hecho en ese momento en que uno no pertenece ni a los vencedores ni a los vencidos, no pertenece ni a los exiliados ni a los que viven dentro, es un momento de soledad cósmica, orteguiana, que representa la foto del libro y que por eso la elegí, ¿no? Y creo que en ese momento Ortega solo sabe, solo sabe que lo que tenga es su filosofía, no tiene más, porque no tiene editorial, no tiene periódico, no tiene sueño de trovador, no tiene amor, ve como la persona que le ha mantenido firme anclado a Argentina, en cierto modo es una persona que está en el grupo sur y no le hace caso y está con Roger Cailua, que en el fondo es un joven francés de 28 años atractivo y dicharechero, ¿no? es un Ortega que no tiene nada más que su filosofía y ahí es donde empieza a construir un sistema de nuevo tipo porque Ortega efectivamente es con lo que tú dices, cuando se pone a escribir libros no, no funciona, no funciona, el hombre y la gente no funciona, no funcionan sus clases, que es metafísica funciona a ratos pero no funciona de manera estable y la himni no funciona en absoluto. Ortega cuando funciona es el texto corto, el texto corto que está en condiciones de verter una problemática filosófica que en Husserl sería un tratado en unas pocas páginas, eso es Ideas y creencias. Ideas y creencias es un pequeño libro, un libro que tiene que editarse junto con otras cosas pero que en el fondo está toda la teoría del mundo de la vida Husserliano, está toda lo que podemos llamar toda su crítica a la fenomenología, la fenomenología es el intento de traducir las creencias en perfectas ideas y eso no puede ser, las creencias no se pueden traducir en ideas, cuando tenemos ideas, cuando nuestras creencias se han acabado, esto Blumenberg mucho tiempo después lo afirmaría, solo tenemos posibilidad de hablar del mundo de la vida cuando hemos escapado de él, hablar del mundo de la vida supone que lo hemos abandonado, aquí yo creo que Ortega acierta en ideas y creencias, en silencio y alteración, acierta en la meditación sobre la técnica, acierta en la historia como sistema, acierta en la teoría de la crisis, porque en el fondo para Ortega es verdaderamente un momento de gloria cuando llega a Alemania en el año 34 y se da cuenta que Husserl está intentando construir una teoría de la crisis acerca de una crisis de la modernidad que tiene que ver con Galileo y es verdad que Husserl ya había dicho eso en otros sitios pero no lo había desarrollado, Ortega lo desarrolla en el 32 a partir de en torno a Galileo y lo desarrolla luego en teoría de la crisis y esto me parece que es el momento en que él se ve suficientemente fuerte como para ir a Alemania a estar con Husserl, hablar con Fink, darse cuenta de que la fenomenología está en un callejón sin salida y proponer que él desde siempre ha ofrecido una alternativa a la fenomenología con su teoría de la ejecutividad que en el fondo procede de Scheller pero que en el fondo ciertamente mejora las prestaciones fenomenológicas de Husserl. Pues lo tenemos que dejar aquí animando a nuestros oyentes a leer el libro Ortega y Gasset una experiencia filosófica española que no es así para leerlo todo seguido sino para tenerlo al lado poder consultarlo poder volverlo a mirar qué hago con Baroja qué hago con Azurín qué hago con Unamuno qué hago con Azaña qué hago con Heidegger qué hago con Husserl qué hago con Weber qué hago con la meditación sobre Europa del último Ortega y tal pero bueno ese es el gran mérito que tiene el libro que realmente se ha volcado ya digo con 35 años creo que nunca he presentado un libro con tantas páginas como este libro del profesor Villacay nada más y muchas gracias yo por eso te lo agradezco mucho Antonio sabes que te estoy profundamente agradecido y que te profeso desde ese punto de vista una sincera amistad gracias por ver el video Gracias.